Música Eso de empezar tiene... Es que no tiene por qué empezar, no es que nos agarra ya... No, no, así es, sí, sí. Es más, yo creo que a veces nos agarran infracanti, ¿verdad? Pero queda mejor. Queda mejor, pero si a uno se le olvida que ya empezaron a grabar puede ser una barbaridad. Como don Alberto, que nos agarraron infracanti. ¿De qué? A mí, a mí una vez me pescaron ahí. Estabas hablando barbaridades. Una, una... Y se le va, a cualquiera se le va. Claro. Además uno pasa mucho por la estación de Coca-Cola. No, pero a unos sí le deben hacer una seña cuando están cerrando. Bueno, ellos lo hacen, lo que pasa es que a uno a veces se le olvida que la hicieron o no la hicieron. Sí, le hacen así. No... Sí, pero imagínate que yo estoy viendo para allá. Sí, 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 definitivamente. Sí, sí, claro. A ver... ¿Todo vos estás viendo para allá? Sí, no, y... ¿No? Yo con el rabo del ojo. Sí, con el rabo del ojo. Con el rabo. Bueno, lo peor es con el ojo del rabo. Estamos grabando. Estamos grabando. A ver, no, a ver. No, que... Aclaro para que no haya más expresiones. Hablando de las cosas entretenidas de la lengua. Don Alberto, ustedes y yo somos miembros de la Academia de la Lengua y eso no da ninguna garantía de nada. No, no, no. Absoluto. Por dicha, porque a veces es muy aburrido. Pero el otro día, en algún momento creo que mencionamos el oriente, el nombre de California, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vos lo conoces? No, no, no. ¿No fuiste vos el que lo mencionaste? No, fue Don Alberto. No, yo tampoco. Ah, bueno, ¿y dónde salió? Lo leyó. No, 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 pero es que no, porque a mí me salió eso recientemente, que hay un nombre... No, no, fuiste el que hablaste de eso. Claro. En una región de España... Mira, hay una novela de Blasco Ibáñez, que se llama La Reina Calafia, en la que algo dice sobre el nombre California. Pero ahora verás qué bonito eso que me está diciendo, yo no me acordaba, no lo sé, no lo sabía. Eso es de Blasco Ibáñez. Ah, eso viene al pelo con lo que estaba construyendo, porque resulta que hay una versión... Esa novela estaba en mi casa. Calafia. Y yo no lo leí, La Reina Calafia. Ah, no, mira qué lindo. Entonces, Don Alberto, lo que sigue... Según una versión así de esas que se asientan y que después hay que decir que es un bateo, un español que estuvo en México, en Nueva España, allá por 1730 y algo, y que venía de una región donde a los desvanes, les decían californias, ahora verá. Y entonces, cuando él llegó a California, lo encontró muy caliente y dijo que era una California. Esa es la versión. Resulta ser que no, que es al revés. Ese se llama, es apellido Portolá, el fulano ese. Él fue, él estuvo en California, efectivamente, y cuando volvió al desván de su casa, cuando entró, lo encontró muy caliente y dijo, esto es una California. Quiere decir que el nombre de California ya era reconocido como tal mucho antes. Y resulta que el que le puso California a California fue Hernán Cortés. Hernán Cortés... ¿Cuándo era mexicano? Bueno, Hernán Cortés, a Baja California, que creía que era una isla, le puso California. ¿Y dónde cogió él ese nombre? Eso es lo entretenido. Hay eruditos que han dicho que como él era amigo de Carlos V, usó una mezcla de latín y alemán y nada de eso. Simplemente él había leído una novela, cuyo nombre, título no recuerdo. La Reina Calafia. De un español que se llamaba Rodríguez de Montalvo, Rodríguez de Montalvo, donde había una isla paradisiaca habitada solo por mujeres que se llamaba California. De ahí lo tomó Hernán Cortés. Y justamente esa novela es una de las que queman el barbero y el cura cuando están quemándole los libros a Don Quijote. Ahí está. Pero todavía más, y por eso se conecta mucho con la Reina Calafia. Resulta que le atribuyen a Montalvo la humorada de llamarle California, esa isla, porque en la canción de Roland, se menciona una región de África que se llamaba Califerne. Califerne, que era una forma de decir califato. De califa venía. De califit, califit que es la forma de decir califato en árabe. Y ve que es curioso, entonces quiere decir que el nombre de Californe ya estaba prefigurado en el año 1090, en la edad media. Mira, pero eso de esa isla, es que me acordé de la isla esa que era mexicana. Hay un libro. Ah, bueno, ese es el... Te lo tengo que devolver. La isla del paraíso. La isla del paraíso, sí, que me lo prestaste. Sí, sí, sí. Buenísimo, es la novela esa. Pero esa no es... Está muy lejos de Californe. No, yo sé, pero es que recordé por la isla que los mexicanos totalmente la perdieron. Es que don Alberto mencionó, ¿cómo dice que se llama la isla de Blasco Ibáñez? La reina Calafia. La reina Calafia. Suena como que le anduvo buscando por ahí, en el mismo origen, ¿verdad? Mira, yo entiendo que en España han reeditado toda la obra de Blasco Ibáñez. Sí. ¿Por qué curiosidad? Por ejemplo, ¿quién fue ese hombre que era el novelista más leído del mundo en la década de los 20? Ahora, ¿valdría la pena hacerse de la reina Calafia? Voy a meterme en la red a buscar, porque yo no la recuerdo. Yo leí algunas... Bueno, leí varias... Yo tengo algunas cosas de Blasco Ibáñez, no todas, pero sí tengo algunas. Pero no tengo la reina Calafia, me sonó muy bonito. Sí, 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 yo tampoco. En mi casa estaba. Me parece estar viendo la portada del libro con una mujer llena de plumas y todo. Pero, ¿qué se hizo? Eso no llegó a mis manos. Pero como tantos libros que echan patas, ¿verdad? Uf, chica. Sí. Ah, mira, oh, sí. Pero esa historia del origen de California, que dataría, según eso, desde el año 1090, ¿verdad? Es extraordinario. Sí, claro, que habrá quien la arrebata, por supuesto, porque... Pero la relación con Calori sí está clara por el... Yo nunca había oído eso de que le llamaban al desván. Una California, pero esa es en cierta región de España. ¿De dónde venía ese tal portada? ¿De dónde vendría tabanco, maestro? Nosotros le decíamos el tabanco a la... A la California. A la California, sí, sí. A la California, sí, sí. Sí, ese le decíamos tabanco. Nosotros tenemos nuestro idioma propio, es que no queremos reconocerlo. Sí, sí. Ni nos lo quieren reconocer. Pero lo que nosotros hablamos no es exactamente castellano, ¿verdad? Bueno. Ni español. Es uno de los tantos... Uno de los tantos. Castellanos, sí. Es que es tan dúctil la lengua, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver cuál era... Por eso es que es tan útil el difunto García Márquez. Porque plantó él o los españoles de América en la literatura. Sí. Claro, muy particular también lo de García Márquez. Muchas veces uno lo está leyendo y tiene que... Yo tenía la fortuna de tener a mi esposa, la par colombiana, y de Samaria. Yo no tuve el menor problema en leer. Pero, por supuesto, ahí tendría que tener su especificidad. Era una región. Porque la lengua... Imagínense ustedes que el otro día también, esas cosas que le caen a uno por ahí. La palabra simplicidad y la palabra complejidad, simplicity and complexity, en inglés, etimológicamente vienen a significar algo muy parecido. Las dos. Sí. Son antípodas. Bueno, por eso. Bueno. Bueno, justamente eso es lo extraordinario. No, no. Simplicity and complexity. Sí, y complejidad y simplicidad en español. Sí, sí, claro. Resulta que hay una raíz indoeuropea que es plec, que significa pliegue. Simplicidad, simple es lo que está plegado una sola vez. ¿Se acuerdan? Lo cual es muy lógico. Está bien. Y complejo es lo que está plegado o trenzado muchas veces. Entonces, claro, ahora sí aparece la lógica de la contraposición, pero la raíz es la misma. Como cibernética y gobierno tienen la misma raíz. Cibernética y gobierno. El griego era el timón de las embarcaciones. Sí. Era cubernete o cubernate, algo así. Y de ahí vienen ambas cosas. Cibernética y gobernar, gobernanza, gobierno. Sí, 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 viene de cubernete. Entonces, claro, la cibernética se llama así porque originalmente se desarrolla como... Sí, es que nosotros pensemos en esto. Antes del año 1000 no había un idioma español, pero algo hablaban en España. Claro. Además del latín que hablaban los hostiles, la clase dominante. Pues cosas heredadas de los romanos. ¿Qué hablarían? No, de verdad, qué pregunta más interesante. ¿Qué? Algo hablaban, claro, ¿qué hablaban? Bueno. Antes del... Habían estado los romanos por ahí. No, y ahí hay... Todos. Hay palabras que están consignadas como originarias del celtíbero. ¿Qué es el celtíbero? El celtíbero, sí. Celta e Ibero. Ibero es de la península. Sí, pero... Y celta, los celtas. Sí. Que por allá estuvieron también. Habrán sido los primeros habitantes de España los celtas. Acordate, Romósito, de los celtas, de la música celta. Ahí está. Es decir, la respuesta está ahí, muy simple, ¿verdad? ¿Qué es la palabra? Está en España. ¿Qué fue? La música celta. La cuna es España. Yo creí que era... ¿Cómo se llama? Ah, ya. Sí, sí. No, pero la cuna es donde quiera que vinieran los celtas. Sí, sí, bueno. Celtas vinieron de alguna parte... Sí, van dejando el rastro como las... Bueno, lo que pasa es que, según los estudios que han hecho lingüistas muy reconocidos, entonces, es en el año 1000 que ya aparece una cosa que tiene derecho a llamarse idioma español. ¿Y originalmente se llamó idioma español? No, 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 la estamos llamando nosotros idioma español. Sí, sí, bueno, ok. Ah, no. No, porque no vas a poder hablar en español del año 1000. No, 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 es que me llamó la atención. Sí, sí. Sí, bueno, algo que comenzaba a ser como un fermento de lo que ahora nosotros tratamos de destruir tan ferozmente, ¿verdad? Sí, pero muy bien estructurado en general, porque es que no es comida de trupudos con todo el respeto, ¿verdad? No, no, sí, se encerraron en un lugar a construir un idioma. Capítulo primero, capítulo segundo, sí. Es que es muy entretenido, ¿verdad? Sí, 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 pero es que qué interesante, de veras que... Cómo se fue construyendo... Es que no es... Volvamos a esto, Beto. Hemos venido diciendo, sí, que el idioma, los niños lo van construyendo muy bien, todo eso está muy bien, y lo creemos firmemente. Pero cuando hablamos del origen del idioma castellano español, no, ya no es así como que lo hicieron niños, ya tiene una serie de características. Pero eso es igual con todo. Es un idioma que va evolucionando hasta convertirse en el año 1000 en un idioma autónomo. Pero fíjate que, por ejemplo, vos podés coger el navajo o el que habíamos, el guaraní. Bueno, son idiomas que se construyeron a lo largo de siglos y armaron una gramática, eso es lo más importante, una gramática que no, en ningún caso es nada sencillo. Y por eso se resulta tan... Pero eso que decías vos de que el guaraní lo escriben... Ah, bueno, no, pero... Ah, bueno, es que es interesante. Pero los turcos escriben con alfabeto latino y, por supuesto, los que bajaron de a ese central no usaban... Usaban, ¿cómo se llama? Sí, pero es curioso, es decir, se ha llegado a fijar el año 1000, así, muy cerrado. No el 1003, ni el 1001, ni el 997, ¿no? Como el año 1000, el año en que ya aquello es un idioma. Tenía una identidad propia. Sí, sí, sí. No, pero es un tema interesante, inagotable, ¿verdad? Sí, pero... Se coge con los niños, ¿sabes? Los niños... ¿Cómo diablos hace un niño para construirse todo el aparato que significa en su cerebrito la gramática de una lengua porque la va construyendo? Y es más, a mí me consta que los niños pequeños pueden ir entendiéndose bastante bien hasta con tres lenguas, con mis hijas, ellas hablaban español en la casa, francés en la escuela y en el entorno un poco de neerlandés y después cuando cayeron a Estados Unidos un poco el inglés, ¿cómo en esos cerebritos? Perdón, perdón, pero es que entre más lenguas aprendes, más sencillo es. Bueno, eso es lo que he oído siempre. Pero cada gramática es diferente. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno... Perdón, pero es que los niños no están pensando en... No, no, claro que no, 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 claro que no, la maravilla está ahí en eso. Sí, sí, es exacto. ¿Cómo? ¿Cuándo uno dice en inglés cuando dice I did? Bueno, eso es una construcción gramatical perfecta. Para un pasado. Pero I did go. Fui. ¿Cómo un carajillo se las entiende con eso empezando nomás? Y en español, ¿eh? Oyéndolo. Exacto, exacto. Sí, sí, esa construcción innata. Dentro de la caja craneal, craneana. Fíjate, por ejemplo, este detalle que es muy gordo, muy claro. En inglés, el adjetivo va antes que el sustantivo. Es obligatorio. Sí. Uno se dice man good, no good man. Sí, sí, claro. Bueno, pero... Bueno, pero espérate. Aprenden el inglés oyendo el inglés y aprenden a decirle good man. Pero en español dicen un hombre bueno. No, no, sí, exacto, exacto. Es decir, es que van todos, lo van, todo entra por el oído. Es que mis hijas... Si vos lo tenés que haber visto muy cercano por la coyuntura esa. Con una palabra, sina sap el sap. Esa es una palabra en holandés. Manzana, ¿no? Sina sap el sap es jugo de naranja. Jugo de naranja la cosa. Entonces, en español... ¿Cómo es eso? ¿En qué idioma? En holandés. ¿En? Holandés. Sina sap el sap es naranja. Sina sap el sap es manzana china, pero... ¿Usted no piensa en... ¿Pero qué idioma me están hablando? Holandés. Holandés. En holandés, ah, bueno. Sina sap el sap. ¿Qué idioma? Eso es naranja. Sí. Sina sap el sap, jugo de naranja. Y mis chamaquillas llegaban y llegaban a un lugar donde hablaban flamenco, pero ya en Sina sap el sap, pero en la casa tenían jugo de naranja. Sí, sí. Y Yuz Orange cuando era en la escuela. Orang Yuz en... ¿Cuándo? Estaban en Estados Unidos. ¿Cómo diablos esos cerebritos podían controlar todo eso? Si están... ¡Qué maravilla! Estaban friscos nuevos, recién hechos. Sí, sí, sí. No, 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 yo... Ve, por supuesto, ahí no tengo tantas lenguas, pero el mayor mío que realmente estuvo desde la escuela en los Estados Unidos, él, chiquillo, sin estar pensando en gramática ni nada, tenía un acento, es decir, el modern language que se llama, ese era el inglés. No, estamos hablando de la fonética, de la fonética que es otra canción. Sí, 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 increíble, ¿verdad? Me corregía, yo decía, y me decía, es que usted tiene un funny Latin American accent, ¿sabes qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? El funny, a él le sonaba gracioso el acento mío, ¿verdad? Y yo creía que hablaba, como yo me cría limón, creía que tenía un acento fantástico. Claro, claro. Sí, sí, pero es una maravilla pensar en eso y una observación que puede hacer uno sobre la marcha, ¿cómo es posible un payaso que se llamaba Pipo de Klaun en la televisión holandesa? ¿Cómo se llamaba? Pipo de Klaun. Pipo de Klaun. Poníamos el programa a las 5 de la tarde. ¿Pero eso es en inglés? No. ¿De Klaun? ¿De Klaun? ¿En qué holandés también? Ah, sí. ¿Está muy emparentada? ¿De Klaun escriben D, E, no T, H, E? Ajá. Pero entonces, yo veía a las chiquillas mías sentadas y se morían de risa con las babosadas que decía Pipo y la esposa y la hija, era un payaso de circo. Que tenía su casa rodante y todo. Y yo quedaba asombrado porque yo no estaba entendiendo ni papa y las pegadas estaban riendo de unos chistes de niños. Hace poco me metí en la red a buscar a Pipo de Klaun y había toda una historia sobre cómo había evolucionado ese payaso. Fíjate que, bueno, mi abuelita decía, los niños tienen un papel de moscas en el cerebro, captan todo y se les queda pegado. ¿Y es cierto? ¿Es cierto? Sí, sí. Eso es, eso es. Eso es. Así que entonces dicen que hay que aterrizar. Pregúntele a Pipo. Te landen. De Klaun. Es inspirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!